Sí, es preocupante, si bien es cierto, hace una semana atrás había unas lluvias, pero ya hace cuatro o cinco días que ya no hay lluvia, entonces hay una preocupación general, la parte alta, también la parte baja, porque no hay agua, ya van a empezar a racionar el agua seguro, pero arriba seguimos con los estragos de la falta del pasto y de agua, y ya nuestros animales siguen muriendo. Claro, entonces ya, si bien es cierto, la municipalidad declaró en emergencia, nos encontramos en emergencia y por ahí hemos podido abastecer con 16 toneladas de concentrado a las tres comunidades, según la cantidad de resas que tiene cada ganandero, pero estamos viendo pues que va a ser insuficiente, de ahí yo hago un llamado a la alcaldesa provincial que también debería sumarse a este caso de emergencia, y como también al gobierno regional. Deberían, ustedes saben que nosotros no contamos con mucho presupuesto, entonces lo poco hemos podido ya disponer, también hemos donado a la posta medicinas, por un valor regular, porque también sigue la helada, el frío, y hay bastante delicado de salud en el distrito. Entonces hay cosas que ya nosotros como municipal, provincia distrital, no nos abastecemos, de ahí hago un llamado, ¿no?, a que nos puedan socorrer y con la parte alta, con todas las necesidades que se está llevando a cabo en estos momentos, ¿no?, la escasez de agua, la escasez de pasto, las medicinas, que no se abastece con lo que le da la iglesia a las postas, ¿no? Ahora, ¿cuál de las comidas es la más afectada? Ahorita este Santa Cruz, porque el agua que tenemos es de la laguna de Huantus, ya ha bajado en su nivel, tal es así que ya han racionado para el riego, ¿no?, solamente hay dos riegos, y ahorita solamente viene para lo que puedan tomar algo de las reses que están en el pueblo, pero la parte alta, media alta, donde están los moyales, ya no hay pasto, entonces en ese lugar es donde están falleciendo los animales, por más que se le está dando concentrado y algunas cosas, ya no se puede, porque no se abastece en su totalidad, y todos los días están muriendo las reses, ¿no? ¿Pero ustedes ya han posado algún tipo de documento al respecto? ¿A la municipal, o a la regional, señor presidente? Sí, a la región, yo creo que estos días justamente hablando con los alcaldes, que estamos sufriendo este flagelo, estamos enviando ya también igual a la provincial y a la región, y además al gobierno central también para que ya nos puedan tomar parte y ayudarnos con este flagelo. Gracias.